Rosas para ti, rosas Tus arrojas para ti, cada mañana Y con ellas la esperanza de mi amor De que un día pongas en mí, tus bellos ojos Y aceptes a mi loco corazón Si esta rosa te acompañara en tu pelo Al oído te hablaría de mi pasión Que te amo, te adoro y que te quiero En mi vida solo tú eres mi sol Con estas rosas, yo te declaro Que a gritos me dicta mi corazón Que yo te amo Y ya no puedo Ni un minuto más estar sin tu amor Que día y noche estoy soñando que me amas Y de tu hermoso cuerpo el dueño yo ya soy Pregúntale a esas rosas que hoy te envío Ellas bien saben que por ti Muero de amor Con estas rosas, yo te declaro Que a gritos me dicta mi corazón Que yo te amo Que yo te amo Y ya no puedo Ni un minuto más estar sin tu amor Que día y noche estoy soñando que me amas Y de tu hermoso cuerpo el dueño yo ya soy Pregúntale a esas rosas Pregúntale a esas rosas que hoy te envío Ellas bien saben que por ti Muero de amor Es cañaveral Y de tu hermoso cuerpo el dueño yo ya soy Y de tu hermoso cuerpo el dueño yo ya soy Y de tu hermoso cuerpo el dueño yo ya soy